El sábado por la mañana se llevó a cabo la final de la Liga de Fútbol de los Barrios, siendo los dos finalistas el equipo de Grupo Rivera y el equipo de los Cracks. Fue tan reñido el partido ya que el equipo de Grupo Rivera iba ganando 2 por 0 hasta que fue empatado por el equipo de los Cracks. La disputa de la final llegó hasta una serie de penales en donde los vencedores fueron los del equipo de los Cracks. Al finalizar este encuentro deportivo se premiaron a los diferentes equipos que participaron en la contienda, al igual que a los mejores jugadores del torneo y los premios de consolación a los equipos que no pudieron entrar a la Liga. De igual manera se premiaron a las categorías infantil, juvenil y femenil. De igual manera y en representación del licenciado Jorge Rivera Sosa se tuvo la presencia del licenciado Jaime García Aragón. Que pase de favor el campeón Alex Iván Soria, 29 goles. Un aplauso para Alex, que se escuche. Un aplauso para Alex, que se escuche. Este beso no lo vemos. Segundo lugar al equipo Servicio Rivera